¿Algún día has coincidido con tu otra mitad y sientes la conexión? ¡A mí me pasó! Dicen que en el amor no hay coincidencias, que en otra vida hicimos una promesa Que si reencarnamos nos volvemos a amar Desde que te vi supe que ella te amaba, no hubieron palabras ni con tu mirada Mi mente cerrada te pudo recordar Al tenerte enfrente tu voz escuchaba y supe que el amor a quien yo encontraba No me quise de tus brazos despegar Encontré el amor que tuve en la otra vida, el cielo preguntaba por qué hace días Y ya estaba escrito volverme a encontrar Supliendo un contrato de un amor eterno que no les ha alcanzado en la vida entera Quedaron con ganas de volverte a amar Me prometió que si no le alcanzaba el tiempo me gustaría todos los calentarios que fueran Y si volvieran a ser, me volvieran a amar Gracias por cumplir la promesa de encontrarme Júrame que me seguirás buscando en las próximas vidas Y más allá de la eternidad ¡Te amo! Y espero seguir siendo tu mera mera Reina Rivera Una fantasía de un cuento de hadas Donde siempre ganas el amor no acaba Al contrario crece cada día más Había un vacío dentro de mi alma No tenía sentido nadar Y en la vida me quitó la angustia y nos volvimos a amar Se quedó en contrato de un amor eterno que no les ha alcanzado en la vida entera Quedaron con ganas de volverte a amar Me prometió que si no le alcanzaba el tiempo me gustaría todos los calentarios que fueran Y si volvieran a ser, me volviera a amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!